de confianza Radio México con hambre y con sed de justicia de partida maestría con poder chiquitos pero picosos Radio Confianza muchas gracias Cayo de H Cayo de H Cayo muchas gracias por la pregunta la verdad te hará libre pero primero te hará Radio de Confianza Radio de Confianza Anaís sálvame de este temblor que está destruyendo mi corazón escuchamos a la primera dama de Chiapas señores con su, la segunda dama de Chiapas si hay una primera así es cierto señores hoy es lunes 11 de septiembre y les vamos a contar aquí en este programa por qué Dios está ensañando con nosotros mandándonos terremotos huracanes y saben cuál es la respuesta porque Esteban Ar se vive en este país y por eso lo quiere destruir Dios esa es la razón señores Anaís llora de hambre digo de pose digo llora para las cámaras abrazando a una señora y después se mete a bañar porque qué feo qué corriente Vicente Fox se postula de nuevo para la presidencia pero de los Estados Unidos con gusto se los mandamos cuando quieran ¿se acuerdan cuando dijo que allá los negros hacen los trabajos que ni los mexicanos quieren hacer? los vamos a mandar a hacer trabajos que ni Fox quiere ese va a ser es un trabajo que ni Obama quiere hacer y ya va Fox ya lo quiere hacer les vamos a pasar el video de la campaña Vicente Fox 2020 presidente de los Estados Unidos mientras tanto Miguel Ángel Mancera dice que ahora vivimos como en Dubái y que le puso muchos huevos a la ensalada que preparó en los comerciales que pues ahí ya los vieron todos ¿se gustaron los comerciales? me encantaron me fascinaron oye es que en su etapa de comediante es genial es genial actor como Ludovico Peluche sería ideal les vamos a platicar ustedes se comerían algo que preparó su jefe de gobierno unos huevitos por cierto Ricardo Monreal hablando de huevitos le toca las golondrinas a Morena el hombre que aseguraba no ser un vulgar ambicioso pues que siempre sí que sí les vamos a contar qué políticos están lucrando miserablemente con la tragedia del terremoto y esto es cierto hay políticos que lo más importante para ellos es lucrar con la tragedia y de paso les vamos a contar qué son las zoe despensas qué incluyen las zoe despensas para eso va a estar aquí a Tolini nos va a describir las galletas de animalitos que unas aguas zoe unas galletas de animalito el delegado de la Cruz Roja y esto me emperra el delegado de la Cruz Roja de Chiapas se saca selfies de vacaciones horas después de la maldita tragedia esto no es broma horas después se las vamos a enseñar repito el delegado de la Cruz Roja de Chiapas también se accidenta un trailer que llevaba ayuda para damnificados y la gente lo saquea ¿saben por qué? porque somos el único animal el ser humano el mexicano capaz de robar ayuda humanitaria para otro mexicano es vergonzoso les vamos a pasar también el video señores con todo esto no tenemos perdón de Dios se nos está adelantando el apocalipsis y también porque Esteban Arce vive en este país hoy se cumplen 16 años de la caída ahorita te voy a contar amigo y lo peor del caso es que no te va a gustar ya lo mencionaste 7 veces hoy se cumplen 16 años de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001 vamos a platicar con el único el único periodista mexicano que estuvo ahí que narró la tragedia en vivo desde el lugar de los hechos y saben que ustedes ya lo conocen pero no lo recuerdan entonces yo se los voy a recordar también va a estar con nosotros van a estar los Econo Chairos a Tolini defendiendo a sus patrones y haciendo cuanta marometa sea necesaria por el proyecto señores ya llegaron a Radio de Confianza oigan la pregunta del día de hoy ya saben necesito que me manden al 55 13 86 32 44 su respuesta por favor háganlo corta porque si no no lo vamos a alcanzar a poner confían en que sus donaciones realmente lleguen a los damnificados del terremoto confían que las donaciones a políticos a la Cruz Roja realmente les lleguen 55 13 86 32 44 mándenos su nota de voz Radio de Confianza a Confianza ah ¿cómo están amigos de Facebook Live? ¿ya? a ver déjame ver qué está pasando ¿cómo le hago radiofórmula? cada vez te va mejor ¿sí? no he visto eh amigos vamos a ver qué comentarios hay oigan sí me veo muy mal porque estoy muy cansado eh no es que no me he bañado realmente se nota entonces Arce se comió a cepillín dice Aniel Legorreta mira ahí te va no te quiero adelantar lo que pienso de Esteban Arce nada más te voy a adelantar una parte es un completo idiota pero pero puede ser un idiota este país es libre el artículo que por cierto ¿sabes qué leí? en el avión la constitución ¿y luego? no me encantó el otro día una reflexión que tenemos una constitución trazada para un país que no somos ¿qué? no pero ahí estoy leyendo ahorita te va Esteban Arce puede ser un idiota y es libre de serlo ese color de saco no le va bien al conductor ojalá cuiden más cómo salen en medio dice Contreras Ruiz Liz fíjate que no tenemos este o así nos viste nuestro diseñador ¿qué? así nos viste dice que no me va el color de saco ah pues quítatelo y en los tres iguales a mí también me gusta yo creo que traigo gripas dice Nery Padilla saludos Cayo te mando un saludo ¿cómo estás? saludos desde Guanajuato creo que ya se cortó a ver la transmisión dice el clásico Lonche Boots Manuel Miguel Ricalde Aguirre no completó un desvío para el partido entonces bueno no entendí muchas gracias por el consejo Contreras de estilo ya mira al diablo con el saco todos felices sí dice Jata Carlos Zedmen ¿cómo estás? qué gusto que nos acompañes eres amigo de Chumel dice Marco Villón de Luna soy un poser sí somos muy amigos de hecho nos conocemos hace mucho tiempo ya muchos años y dice soy un poser pues ok dice Carlos a Herrerías Galicia neta ¿invitaste a Tolini? a ver claro que invité a Tolini a Tolini es un buen es un muy muy querido amigo y claro que está invitado todos los lunes está equivocado de todo ah bueno sí básicamente todo lo que piensa está mal pero eso no importa mira dice aquí Grecia BT aparte a ustedes les encanta a Tolini la verdad es que a Tolini mira ahí te va es de los pocos mucha gente hemos invitado a este programa y se niega a venir a formar parte de una discusión y un debate sano y a Tolini lo hace siempre pierde pero aquí está y eso nos da gusto dice está chido tu tatuaje Fabián Tellez nunca lo habías visto Fabián qué bueno es que siempre trago camisa ¿verdad? dice Fernanda Gutiérrez Cayo la mayoría de las veces comparto tus puntos de vista contigo pero Mancera se mamó con sus spots Fernanda los spots están increíbles increíbles tú porque no no eres actriz y no sabes que Mancera de aquí se va a la familia peluche claro no seas alcahuete porque se la va a creer dice cuando sale con con su a ver Fernanda Herubia con tatuada ¿cómo se llama la youtuber? Arreno Rojas Arreno Rojas Gobierno de la República siguen la conversación con Cayo de Hacha Facebook Cayo Cayo de Hacha Radio de Confianza Cuando pienso en estos cinco años siento que aún ante las dificultades nunca abandonamos el camino hoy CDMX ya es una marca global la ciudad tiene su primera constitución una que nos defiende nos deja elegir amar, ser libres nuestra ciudad gestiona su basura y la convierte en energía médico en tu casa se expande por el país y funciona en muchos países más en fin es mucho lo hecho porque de eso se trata de hacer y nosotros hacemos señores ya estamos de regreso están escuchando Radio de Confianza les voy a repetir el Whatsapp y les voy a repetir la pregunta porque es muy importante hay mucha desconfianza en redes sociales hay mucha desconfianza de que los donativos que están dando muchas personas a la Cruz Roja por este terremoto que sucedió vayan a llegar así es que les pregunto a ustedes confían en que sus donaciones realmente le llegan a los damnificados el dinero que están depositando para ayudar a la gente que más necesita en este momento y que sufrió por este por este sismo realmente está recibiendo la ayuda o alguien se la está quedando 55 13 86 32 44 oigan Miguel Ángel Mancera el jefe de gobierno de esta ciudad presentó su campaña a la presidencia de la digo no cuál el informe de gobierno ah sí el informe de gobierno en donde corre corre pero no avanza nada prepara una ensaladita pero sin huevos como todo lo que prepara y recorre la ciudad devastada por temblores inundaciones carros quemados vamos a vamos a ver este spot no lo entendí será muy metafórico será muy 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 avanzado para mí o era parte de la película de Godzilla no sé vamos a vamos a ver ese spot para que me digan que no entendí yo cuando pienso en estos cinco años siento que aún ante las dificultades nunca abandonamos el camino hoy CDMX ya es una marca global en fin es mucho lo hecho porque de eso se trata de hacer y nosotros hacemos quinto informe de gobierno Miguel Ángel Mancera Ciudad de México este spot este spot que acaban de ver a todos los que nos están acompañando a través de Facebook Live estamos todos los días de 8 a 9 y pueden ver cómo se hace este programa completamente en vivo a través del Facebook de Radio Fórmula tranquilos este spot este spot lo hizo Van Pipe por si no conocen a Van Pipe mañana lo vamos a tener es simplemente genial vemos a Miguel Ángel Mancera recorrer la ciudad destruida inundada vemos a Miguel Ángel Mancera pasear por lo que parece la ciudad de México apocalíptica la verdad es que le quedó muy bien miren yo te voy a ser bien honesto y lo estaba poniendo en Twitter e hice enojar mucho a la gente a mí honestamente sí me gustaron los spots de Mancera pero no me hagan mucho caso mi barra está muy baja que no Renos Rojas estuvo en el informe de gobierno de Neville Ávila que no Daniel Bautista ni siquiera lo google no se preocupe que no ajá esto es lo que hacen los políticos a ver el de Miguel Mancera está hasta chistoso la familia peluche se siente platica con todos no pero te tiran mucho ¿verdad? Manuel Mancera pues sí pero oye Cayo ¿tú te comerías una ensalada que preparó Miguel Ángel no lo sé le quería cambiar el nombre a las ensaladas después de 5 años de no cocinar fíjate que a mí no me gustaron nada ¿no te gustaron? están muy chistosos ahí te va ahí te va yo esto lo puse hace rato en Twitter ya se están enojando mira Fernanda Gutiérrez aquí nos está diciendo Cayo coincido en muchos puntos pero los Mancera se chupó con sus spots no se salcahuete porque se la va a creer están chistosones llega se sienta con sus cuates y le dicen hace 5 años ¿hazos de sus hijos? yo creo no son actores oye y todavía saca el chiste ay parece informe no 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 ay 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 bueno pues ahí lo tienen por cierto de plano oigan mañana les digo viene Van Pipe a platicarnos cuánto le paga Peña y Mancera por hacerlos los hombres más virales de todo el planeta y por quitarle los gemidos y las llamadas y las inundaciones a todos los videos reales oigan por si fuera si esto fuera suficiente para ustedes y creen que este Miguel Ángel Mancera y sus spots son lo más ridículo que van a ver este fin de semana pues no para eso está Vicente Fox Vicente Fox sirve para eso cuando alguien hace un ridículo en este país Vicente lo hace más grande el presidente Fox decidió lanzar su campaña para la presidencia ya ven que siempre que se va un presidente aquí lo extrañamos y decimos estábamos mejor con Calderón estábamos mejor con Díaz Ordaz estábamos mejor bueno con Díaz Ordaz no estábamos mejor con Vicente Fox pues ya los escuchó Vicente Fox pero ya mira ya gobernó este país y no le gustó este país está corriente hay terremotos está todo cochino él quiere un país de altura por eso está haciendo campaña en Estados Unidos el presidente Vicente Fox decidió lanzar su campaña a la presidencia de los Estados Unidos de América para derrotar a Donald Trump en el 2020 vamos a escuchar que le quiere ofrecer a los gringos que no le haya ofrecido a los mexicanos radio de confianza hello it's me Vicente Fox with another message for last year's rotting Halloween pumpkin Donald every time I make fun of you which I do a lot people say why can't you be our president America I feel your pain we all do and that is why today I'm proud to announce my candidacy for president of the United States pues ahí está Vicente Fox por eso anuncio mi candidatura Fox a la presidencia de los Estados Unidos Vicente Fox ¿qué era Chavira esto? no no es de Carlos Chavira esto es real el presidente de un país que está lanzando el presidente de México está haciendo esto fíjate que a mí me encantó como el financiero abordó esta noticia y concuerdo porque ponen de héroe a payaso mira ahí te va estoy de acuerdo es un payaso yo no sé hoy salió un artículo ya quítanme el video ya me acudiste Vicente Fox dicen aquí puro camote le voy a ofrecer a los gabachos aquí dicen estoy leyendo sus comentarios oigan a ver este es real bueno obviamente es una parodia Vicente Fox ya en serio de héroe a payaso oye pero lo más lamentable es que él hace sus propias parodias de sí mismo no hay alguien más ridículo que él entonces no encontró quién le pudiera hacer sus parodias pues mira lanzó esta supuesta campaña que anuncia que quiere ser presidente de los Estados Unidos de América le tira le tira a Donald Trump etcétera etcétera es bastante chistoso váyanlo a ver está ahí en su Twitter seguramente lo debe retuiteado porque le encanta la atención pero por cierto hablando de Vicente Fox el día de hoy Ricardo Rafael en el Universal en su columna asegura que Vicente Fox pactó con el presidente Peña Nieto cosa que todo el mundo ya teníamos por entendido no creo que sea secreto fue público bueno Amlo lo dijo que pactó con que Peña pactó con Fox un calderón con el chupacabras no pero de hecho este Fox públicamente dijo que él apoyaba a Peña Nieto y no a Josefina lo cual en su momento fue bastante grave escandaloso fuiste presidente de México por el PAN y apoyaste a la mafia del poder al presidente Enrique Peña Nieto y lo hiciste de manera pública ahora según Ricardo Rafael en su columna de hoy que es bastante interesante y bastante grave vayan a leerla dice que el presidente Felipe Calderón estuvo a punto de meter a la cárcel a Vicente Fox por diversas actividades que menciona ilícitas y que Marta Según la ex primera dama y esto lo voy a citar porque luego dicen que yo soy bien grosero era una revista peligrosa era una mujer a revista peligrosa ambiciosa y de ética cuestionable esta es una cita ahora dice que ella fue la culpable asegura Ricardo Rafael lo da a entender que ella fue la culpable de toda la desgracia y que Vicente Fox pudo haber sido el presidente que cambiara este país y que muchos de esos mexicanos y de esta generación incluyendo Ricardo Rafael creyeron que lo iba a lograr sin embargo después de que Marta Según se convirtiera en la primera dama esto dice la columna pactó con criminales como Elba Esther Gordillo y muchos otros para convertirse en exactamente lo mismo fíjate que lo que comentaban al principio de la de la administración de Vicente Fox es que realmente estaba haciendo todo para transformar este país incluso es lo que dice otras democracias y había visto cómo habían cambiado otros regímenes radicalmente y empezó a hacerlo el día que se casó con Marta Según al año siguiente se acabó el país se acabó la democracia se acabó el sueño mexicano de Vicente Fox y todo fue un desastre o sea es un mandilonazo bueno sí pero terriblemente ahora que en estos negocios ilícitos estaban incluidos sus hijos sus hijastros y hasta los primos esto es lo que dice la columna vayan a leerla la voy a publicar para que para que la puedan ver por ahí y ver de qué se trata señores vamos a hablar de muchas cosas más bien en los econochairos en unos minutos pero antes les quiero dar les quiero dar un poco de contexto hoy hace 16 años el mundo yo era un niño hace 16 años esto es en serio es que era un niño realmente tú estás en secundaria estás en secundaria en tercero de secundaria en primero de secundaria y recuerdo cómo en la escuela veíamos en la televisión de la cafetería cómo se derrumbaban las torres gemelas nunca nunca en la historia por lo menos en la historia reciente habíamos visto un ataque terrorista de tal magnitud y hubo un solo periodista mexicano que narró los hechos completamente en vivo vamos a platicar con él para que nos diga cómo fue que llegó a estar en el lugar en el momento preciso qué hizo cuál fue la impresión señores están escuchando radio de confianza mándenos díganos si ustedes creen que la ayuda humanitaria está llegando a los más damnificados los que más lo necesitan 55 13 86 32 44 notas de voz cortas por favor y díganos quiénes son radio de confianza de confianza mi parte buena piensa que sí debe de llegar la ayuda y mi parte pues realista dice que va a estar en alguna despensa yo opino que hay que ponerme unos sellos para en la próxima jornada presidencial a ver si no están los sellos en las que del PRI confianza hola yo sí confío que todas las donaciones llegan a damnificados radio hola buenas noches habla luis no creo que llegue el 100% de la ayuda a los damnificados porque los mexicanos somos bien transas radio de confianza twitter arroba cayo de hacha con los spots están horribles están bien padres de qué hablas están bien chidos pero nunca va a estar pero nunca va a estar bien es una ciudad mal plenada de que se hizo ajá güey esta mira pudo haber sido un spot bien culero la solución es poner un muro y que no llegue tanto provinciano a vivir aquí este programa no tendría sentido porque aparte la gente así gracias DF por recibirme de esta forma es como que nadie te dijo que vinieras nadie te invitó no tenía invitación ni por facebook para que vinieras dice carlos ya con neta yo prefiero a salamón chertorivski que a claudia shenbaum amado o a ricardo salamón chertorivski secretario de qué secretario de desarrollo económico de la ciudad de límite que lo prefieren mejor que a claudia shenbaum y a ricardo yo conozco a salamón es un buen tipo pero no tiene la popularidad que tienen los otros ¿no? chairo torivski dice félix sanz sanz chamba como coso nalgazmeadas cuando hay corruptos despota mentiroso traidor vendido no tienes vergüenza infeliz parásito se aventó el diccionario completo fue al sinónimo si Antonio muchas gracias muchas gracias por vernos lo más chido a mí me encanta tener a chairos aquí me encanta tener a chairos aquí porque mira exacto hay debate hay debate chairos vengan insegúltennos vengan y métenos la madre a mí nadie se ofende te ofendes tú no al contrario hemos escuchado diferentes opiniones es como exponer tu punto de vista sin tratar evangelizar a nadie sea esta chama como coso nalgazmeadas como cuando hay corrupto despota mentiroso traído vendido no tienes vergüenza infeliz no sé cómo discutir esta idea no discutas nada güey es como me imagino así como unos hombres ilustrados en una cámara de este debate güey y llega así un hombre ¿cómo se llama este? el cromañón de la canción de Belinda a querer discutir y así aventar piedras oye saludos desde la capital de los hoyos Cuernavaca hoyos ¿qué te parece si regresamos con los 7 segundos del presidente cuando le dice el güero Velasco y empezamos con eso no le diga güera oye este es un gobernador porque le dice güera si 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 dice Aniel Legorreta si les llega la ayuda pero todo es moralmente así que la económica se la caen allá dice Aniel Legarrota Cristóbal Coche Daniel García yo tenía tiernos cinco años cuando pasaron de las torres gemelas yo tenía yo tenía siete años tú tenías como catorce estás loco güey que catorce años estás baboso claro que sí tú tenías quince años güey en realidad tenías quince años en terceros de secundaria ¿por qué inventan cosas? porque lo editas tú estás loco yo que le voy a saber la Wikipedia lo puedes modificar métase a Wikipedia póngale Cayo Dach y se aparece un tal Jorge algo ahí quiere decir que lo editó te apuesto que no va a aparecer nunca mi nombre editando en mi página de Wikipedia jamás me voy a meter a ver Facebook cayó cayó de HH radio de confianza muchas gracias para que me quede que si hay güeras me da mucho gusto hablarle ¿cómo? a ver a ver es es el gobernador Velasco diciéndole güeras que hay güeras oiga respete es el gobernador de Chiapas ¿por qué le dice así? la señora ¿qué si hay? respete a la señora ¿qué llevado? ¿qué llevado? oiga presidente ya está bien que todos lo sepamos pero que usted le diga güera al güero Velasco está grosero está este video del presidente Enrique Peña Nieto que por cierto ha estado bastante activo durante estos días de la tragedia esta tragedia que ya cobra más de 90 vidas les vamos a dar en este segmento una actualización de todo lo que ha sucedido este fin de semana ¿qué político está lucrando? ya me están enseñando mi Wikipedia que acaba de modificar algún terrorista de la web que tengo en mi derecha ay dios de mi vida espérame lo mejor del Wikipedia de Cayo que se pueden meter a verlo métanse es ocupación porque ahorita viene en inglés ¿qué dice? ocupación youtuber escritor comediante comentador político y chayotero ya deje de jugar con mi Wikipedia chayotero se lo puso Gerwood ahorita ahora no se meta si va a meterse algo mastúrbense no estén moviendo mis cosas bueno oigan esta cifra de muertos más de 90 muertos ha aumentado la cifra la última vez el viernes platicaron habían apenas 50 muertos 58 muertos la cifra ya creció esto tras el sismo de 8.2 grados que dice Atolini que ya son grados 8.2 de escala de Richter esto sucedió el pasado jueves esto lo sabemos todos y las autoridades continúan en los estados que más vidas se han perdido que son Oaxaca Chiapas Tabasco ahora muchas cosas que platicar sobre esto la que más me molesta a mí es el oportunismo político de todos Anaí salió en un video es que estoy estoy toda sin maquillar y estaba maquillado estaba lista para grabar no está mal no está mal porque nos ponemos a juzgar a la gente pero como sabes que está fingiendo porque está toda maquillada ah bueno está maquillado pero fue a ayudar pero fue a ayudar no importa y fue a tomarse selfies para que la vean todos sus fans y que sus fans también se una no no perdón ya me enojé porque todos se pasan juzgando lo que sucede que si quién o no que si va a llegar la ayuda que si no sé qué pero lo importante es que la gente vaya y ayude eso es lo importante que los fans sean ahí sean iguales superficiales que su ídola ahí te va yo estoy de acuerdo a ver la ayuda y esto lo puse hace rato mucha gente este fin de semana estaba criticando a la gente que subía screenshots de las donaciones que hacían a la Cruz Roja y yo dije wey por qué critican a la gente a ver y esto fue mi tweet real si estás ayudando con tu dinero y te tomas fotos de tus donaciones fantástico te las aplaudo qué bueno esa ayuda extra a veces no confiamos en el gobierno qué mejor que ayudemos nosotros por qué me molestaría ayuda de más pero si estás ayudando con mi dinero que es el dinero del estado que es tu dinero que es el dinero de Chiapas y el dinero de todos y tu trabajo es ser la primera dama y sales a grabar un video que dices ay es que no estoy maquillada pero a mí es que literal dijo eso vamos a escuchar el video para poder hablar a gusto vamos a escuchar lo que dijo radio de confianza aquí estoy muy despeinada muy mal arreglada muy fea y no me importa nada lo que me importa ahorita es ayudar a la gente y yo sé que ustedes quieren que cante y yo sé que ustedes me quieren ver haciendo conciertos y estando cerca de ustedes pero de verdad eso ahorita no importa ahorita estoy toda despeinada estoy toda fachosa yo sé que ustedes lo que quieren es que cante no quieren salvar su vida ni la de su hijo que se quedó en los escombros ustedes me quieren a mí ver cantando amiga primera dama de Chiapas no se trata de ti se murieron noventa y tantas personas y tú lo que me estás diciendo es que la gente quiere verte cantar ahora que sí creo que la gente le pida estas vamos a tú le estás diciendo que no se trata de ella justo cuando este programa se trata cayo de hacha perdóname este dinero ahí te va este dinero de este programa no es del estado el dinero con el cual está ayudando está bien que prefieres que se lo gaste en maquillaje o que lo gaste en donar no pero no no está poniéndose dinero exacto si Anaí estuviera pudiendo y mira Anaí si estás escuchando este programa que la boca se me haga chicharrón y cállame el hocico si era tu dinero cállame el hocico si era el dinero de Chiapas ahora si no se lo va a gastar en otra cosa si no se lo hubiera gastado en eso yo creo que es incentivar a que la gente done bueno hay otro video en donde está Anaí abrazando a una señora y se espera en el momento para que le tomen la foto para empezar a llorar es que eso se me hace inserable porque los reporteros hacen eso porque es de todos modos ella es una actriz que es una actriz ella no se preparó a ver no voy a defender a Anaí no voy a defender a Anaí Anaí es una persona que lleva en la cámara muchísimos años una persona que en su chip automático en su cerebro no me arregle así que si una cámara me ve lo primero que digo es que no me arregle porque ella está acostumbrada a lucir espectacular mira ahí está la foto es una actriz del CIA de Televisa que esperaban de eso está llorando es que no lo debe hacer entonces que debería de hacer no donar no no eso es lo que quieres que no haga que no haga chau no sabía que Kiosk era tan fan de RBD no no soy fan de RBD una discusión a ver Kiosk es Televisa eso ya se sabe este chomarra naranja no significa nada a ver de camarógrafo mira ahí te va es que yo estoy de acuerdo contigo a ver donen como sea donen pero el dinero el dinero con el que está las ayudas de Anaí no son de su donación cállamelo si con Anaí si son son del estado prefiero que no haga chau pero entonces que tiene que hacer para que sus fans se unan a la tragedia y donen también pues que no llore ahí enfrente de la gente ah o sea que no se aguante si a ver no que se aguante que no espera la cámara para llorar es una actriz del CIA de Televisa es la primera dama de Chiapas ya a ver Anaí a la segunda dama perdón la primera dama de la nación salió a explicar algo inexplicable yo sé mira fíjate bien Anaí que estás escuchando este programa a mí me caes muy bien no se nota no no pero ahí te va a mí me caes muy bien es que salga fea que salga fea y donando vestida de pobre para que la gente le crea pero ya no eres una actrizucha del CIA eres la primera dama de Chiapas y te tienes que comportar como la primera dama de Chiapas el gobernador de Chiapas sale más masquillado que ella bueno vamos a cambiar de tema había hay más políticos hay más políticos porque salen los polinesios pero Anaí sigue siendo más famosa por ser Anaí actriz que por ser la primera dama es más desde que es la primera dama ya ni siquiera está en el foco el huracán es más famosa hasta que pasan estas cosas ahora nada más una cosa no fue la única política político que lucró con la tragedia hay más políticos chapanecos que lucró con la tragedia está el senador Zoe Robledo que estaba repartiendo despensas blandeadas con su nombre ahorita va a venir uno de sus lacayos regalaba estampitas uno de sus empleados yo creo que las donaciones de donde vengan está bien ahí te va a pedir dinero ahí te va esto si las donaciones las pagó el senador Zoe Robledo de su dinero que ahorita me van a explicar encantado para qué puso para qué puso una casa de donación si si pagamos nosotros y son donaciones tú regalas tasas anunciando radio de confianza ahorita ahorita pero esto es un negocio ajá esto no son para los andados negocios es para mantenerte aquí por reiki si las tasas vinieran en las despensas con cafecito ahí sí te la creo pero no mira ahí te va viene con una gente con el margen de callo no última vez que nos metemos con la con Anahí la primera dama y todo se pone peor que a Tolín yo lo que quiero decir ahorita que llega el otro televisor se va a poner peor es que toda la gente empieza a criticar o sea Denise Dresser puso así prefiero tirar el dinero a que a dárselo al senado eso puso en todo pero está babosa no es cierto no 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 estoy loca uno ni vas a tirar el dinero dos si tanto desconfías de las instituciones ve tú personalmente y lleva el dinero a la Cruz Roja no 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 eso ya son babosas perdón entonces toda la gente se la pasa peleándose que si vamos a donar que si quien va a donar lo importante es que la gente de allá necesita ayuda pero estamos de acuerdo a ver quien lo lleve maquillado o no lo importante es que se lleve ayuda ya no nos maquillemos ya no estoy de acuerdo con eso la ayuda donde venga está perfecta la gente la necesita pero si es ayuda del estado no es tu ayuda es ayuda de nosotros y tú estás lucrando con ella con tu imagen tu imagen te está beneficiando del dinero de los mexicanos si es tu dinero tómate las selfies que quieras ahora vamos a ver que incluye la soe la soe despensa incluyen un paquetazo un paquetazo de de queso de que sabor si que incluyen todas estas papitas de queso para que todos las puedan disfrutar paquetazo azul una mentira una soe water cierrele la puerta cierrele la puerta porque tu línea está pensando en entrar unas galletas de animalito incluye una coca de vainilla de las importada importada estoy diciendo mentiras cayo estás sacando beneficio de una mentira para atraer gente a tu radio yo solamente les voy a decir esto eres el anaí de los medios de comunicación yo solamente les voy a decir esto no lucren con las tragedias es muy grave y si quieren donar donen de hecho retuiteamos también la dirección donde podían mandar cosas aquí a radio en fórmula estas les prometemos que si llegan le van a llegar a chumel primero las va a utilizar y luego ya se las va a mandar los danificados pero ya viene ricky ya se enojó pero pero ayuden es muy importante no hay que lucrar con la tragedia eso es lo que les quiero decir y te mandamos un saludo Anaí última vez que hablamos mal detiene este programa no 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 el más despreciable de todos fue un señor que tengo aquí a mi lado izquierdo que dijo voy a dar un peso por cada retuit es en serio amado no recibe un retuit amado todo saca el beneficio y que fuera senador de la república todo saca beneficio eso pero más yo creo que hay que ir más allá de la discusión hay que donar que es lo importante sin duda quien lleve el mensaje de la manera que la quiera comunicar está bien y el que si alguien se tranza las despensas ya no es bronca tuya capaz de que Anaí se estaba quitando el bocado de la boca para darlo a los pobres desde hace años y todos habíamos dado cuenta a la mujer por eso está tan flaca 86 32 44 chingada radio de confianza a confianza señores ya estamos en facebook live ya llegaron los econochairos mis queridos econochairos como están un favor señor un favor a todos este está Antonio Atolini aquí sentado como estás amigo te venía con muchas ganas de entrar el derecho de réplica no quería refresco pero ya puedo tomármelo un favorzote a todos este si me han reclamado mucho que se interrumpen demasiado y no se escucha lo que están diciendo uno por uno déjense pero pero uno por uno cierra tu cierra tu a ver no sé es tuyo es que a veces levantas demasiado la voz y entonces se factura ay we estoy bien cansado wey revé ¿quieres un té? ¿quieres un té? ¿de qué? ¿un té? ¿ya no hay? ¿usted de qué? de yo algo que no sea manzanilla pero que me caiga bien para la gana dice Nerey Padilla saludos equipo bienvenidos a los econochairos yo también apoyo a Giotts el error de Anaí fue hablar primero de ella y luego de las personas afectadas mira Giotts eso tiene razón ahí traigo dinero a Tolino ahí te va lo discutimos un poquito dice es política es la primera dama de Chiapas con tres no oye como Jackie Kennedy como Melania Trump es funcionaria pública tal vez pero estaba trabajando es la primera dama de Chiapas como Angélica Rivera como la esposa de Sarkozy pero a ver o sea ah bueno sí pero uno piensa contémosle ¿qué tal que lo que más vale la pena es la intención de que ella como primera dama se vaya a donar frío aunque yo es muy probablemente fue con dinero público yo estoy muy contento pero que ella vaya anima a la gente yo estoy muy contento de estar aquí me gusta mucho venir a este programa es padrísimo no no creo que una millón es que a ver creo que es una confusión no le llegó a tus seguidores a mí me encanta estar en radio y tiene como 4 millones brasileños güey cayó de h puto es que va a ser muy larga la de Esteban Arce ¿cuántos tienen ahí? nadie debe tener como 35 36 Esteban Arce lo indicamos al final al inicio del próximo ¿no? es que yo quería extenderme para defender a Esteban Arce y para también decir que está mal ok pero entonces vamos con 9.7 millones güey ya que en Twitter ahorita lo discutimos pues no le llega a todo el mundo está bien le llega a 50 que le llega a uno yo creo que le llega a como a 100 mil personas que le llega a 100 mil yo creo que le llega a 100 mil 100 mil que le llega a 100 mil un peso que le llega a 100 mil está bien genial es muy a ver es que mi pedo no es que haya hecho eso mi pedo es ¿por qué esperar a llorar? ¿sabes? para las cámaras es que yo no vi el de llorar o así se usa yo nomás vi el video de el que pasamos aquí a lo mejor si le dio sentimiento de que no estaba cuando llegó la cámara y por eso lloró extrañó las cámaras de Televisa y dijo me voy a poner a llorar es que no sé y la señora ahí parada y la otra así pero ¿cómo sabes lo que pasa en la cabeza en ahí? dice es la primera vez que veo una transmisión en vivo tuya ¿qué piensas de campechaneando y otros youtubers como el chapucero y Anonymous no los conozco el Anonymous lo conozco pero pero pues es Anonymous o sea ajá es Anonymous ajá Pablo Izquierdo no los veo porque todavía no empezamos uff casi no llegaba saludos muchas gracias Chiva llegaste a punto ya están aquí los con los chairos la Chiva eres la de Big Brother eres la de Big Brother o te llamas igual ¿qué tal? buena noche soy Eduardo y lamentablemente yo no confío en los centros de acopio que tiene el gobierno ya sea estatal o federal pero sí confío en la Cruz Roja y confío en las universidades que están haciendo este tipo de recaudaciones confianza buenas noches yo también no confío en que vayan a llegar todo lo donado y no es que no quiera creer sino que ellos mismos nos han enseñado a que desconfiemos de ellos porque con el paso de los días de los meses siempre nos encontramos con que hay bodegas con mucho producto ya escuchado a perder que supuestamente era para los damnificados y nunca llegó para ellos radio de confianza radio de confianza vaya porque se necesita hoy para que esas familias sepan que entre todos los estamos abrazando en este momento difícil ahorita no es hora de política de partidos de campañas de absolutamente nada es la hora de la unidad chicoaneca hemos salido de otras hemos salido de otras peores y lo vamos a lograr otra vez a los deudos de quienes fallecieron mis condolencias más sinceras a quienes están heridos a quienes sufrieron alguna desgracia es lo mismo desde aquí desde Tuxtla decirles que pronto queremos mandarles esta ayuda que simplemente es un gesto de amistad de amor y de solidaridad de ese gesto tan importante que tenemos los chicoanecos aquí vamos a estar 24 horas aquí los esperamos antes antes de platicar con los econochairos déjenme decir mira me dijo Atolini y te lo voy a cumplir Atolini no te voy a llamar el Esteban Arce de la política porque se me hace que no es no es real solo me vinculas con puro miserajo están con nosotros los econochairos Ricky Moreno Antonio Atolini que está pasando a ver estábamos debatiendo antes de entrar al programa todos son fans de Anaí a ver platícame Anaí hizo bien o hizo mal pues miren lo primero que lo decimos si seguimos en la línea de Giot hay que donar eso sí de acuerdo estamos todos de acuerdo al menos en esta mesa que hay que donar y hay que poner manos a la obra porque no podemos ser indiferentes hay quien decía que no lo voy a plantear hay quien decía que no que porque es trabajo del gobierno y se pagan impuestos y el gobierno está obligado porque si está obligado a ayudar en desastres sí pero se escuchó mucho eso es decir tan solo ahorita los whatsapps que te llegan al 55 13 86 32 44 que es el whatsapp de confianza eso dice es que no llega es que no llega y afortunadamente hay unos focos de esperanza como la Cruz Roja yo prefiero llevar a la Cruz Roja entonces más allá de si existe el Fonden existen estas zonas de estos fondos de emergencia que tiene el gobierno creo que hay una parte de la sociedad civil que debemos de hacer ahora ahora que creo que es donde entra la discusión es dejando el tema de ayudar es momento de la discusión empiecen que si hay que meter la política también o no llámese política como la que hizo Anaí llámese política como la que hizo el senador y debo decir algo y lo reconozco y lo voy a decir al menos estas son las únicas dos veces dos voces de Chiapas que he escuchado que están haciendo algo por su pueblo Anaí y soy Robledo bueno sí obviamente el gobernador y Amado Vendaño y Amado Vendaño claro sí y Antonio Tolini ah pero no es de Chiapas pero está en Chiapas pero está en Chiapas ahora ¿qué te tocó? ya eso tres puntos a ver cuéntame a ver nosotros estábamos el día viernes esperando ya que terminara la semana porque estábamos enfrentando bueno el día jueves en la noche y pues nos agarró el temblor y fue una sensación terrible yo la verdad es que ¿dónde estaban? ¿chupando algo así? no yo estaba de veras en mi casa ¿qué estás haciendo? ya vio senador 12 de la noche en mi casa un jueves en la noche o sea estaba jugando FIFA de repente le digo a un cuate con el que estaba César Faz que le manda un saludo le digo oye César te estás moviendo tú estás nervioso te voy ganando ¿qué pasa? me dice no ¿qué lo estaban haciendo? estamos en mi cuarto ¿estaban en la cama? y se sintió estamos en mi cuarto venimos a una casa ahí con muchas personas pues estábamos ahí compartiendo un pequeño espacio y le digo oye te estás moviendo me dice no le digo entonces está temblando sí no pero qué manera de temblar entonces nos fuimos corriendo para la calle cuando llegamos ahí afuera lo que lo más incomprensible lo más confuso del asunto fue sentir cómo se movía la tierra que no le pusieron pausa al FIFA y se quedó yo acabé en la calle con el control eso es cierto yo acabé en la calle con el control yo no agarré celular cartera es lo más confuso que es esto en mi vida entender que estás en la calle en la tierra en el concreto yo en Chiapas en Tuxtla que se movía el piso como se movía inmediatamente después terminado el temblor pensamos yo pensé en ese momento que yo iba a ver mi casa caerse y después cuando ya se terminó y por fortuna no sucedió cosa que no sucedió con muchas otras personas en Chiapas yo dije la Ciudad de México se va a destrozar la Ciudad de México no va a aguantar esto por la sensación que yo tenía de desastre y afortunadamente por la situación que además ya después el sismológico nacional ha explicado no fue ni tan fuerte ni tan intenso como lo fue en el 85 pero si resistió la Ciudad de México como no esperábamos nosotros al menos esos 5 o 10 minutos antes de que llegara el sismo a la ciudad resistió como no pensábamos realmente estábamos muy preocupados de lo que pasó y después llegamos a tener más información de lo que fue pasando en Chiapas y pues bueno Tuxtla fue una de las ciudades más beneficiadas o menos afortunadas más afortunadas beneficiar beneficiar porque si hay una estructura urbana si hay servicios públicos ahora ya hay 90 y tantos muertos la cifra ya es muy alta 92 muertos ah ya van 100 ahora te voy a cambiar la pregunta Antonio adelante que opinas de Yúnete Yúnete estas bolsas que estaban brandeadas despensas repartidas por el gobierno de Coatzacoalcos nada más imágenes que circularon obviamente referencia del gobernador Miguel Ángel Yunes me parece bien tramposo pero aquí voy a revelar la diferencia es que es tramposo cuando se trata de ayudas no es tramposo cuando alguien sabe revelar la trampa y ustedes que son los profesionales de los medios lo saben hacer pero aquí también está su caballo de batalla entonces a ver tenemos una sección donde estamos hablando del senador Zoe Robledo pero también estamos hablando de Anaí y ahorita me haces una pregunta de Yunes es falso pensar que los tres casos son iguales el primero Anaí lo que demuestra es una falsa una muy insensible escala de prioridades porque ella en un estado de emergencia en Tonalá me parece que estaba en la ciudad de Paredón que es hoy donde estuvo también el presidente antes de comunicarle algo a la población dice que pese a estar despeinada y sin maquillaje ella está trabajando una escala de prioridades y que la gente le pide que estén cantando que cante y ella diciendo a mí la gente me pide no es ni nos interesa ni es el momento y es una falta de insensibilidad es una falta de sensibilidad bruta segundo el gobernador de Veracruz yunes hace entrega de paquetes de despensas estás mintiendo con promoción personalizada ¿en qué está mintiendo? y aquí es importante decir no fue el gobernador yunes fue equipo del gobernador ya hay un culpa alguien se echó la culpa ya ya se echó la culpa y lo no pláticalo bien que te va a tocar la cp la ayuda y después toma ¿qué argumento tan fino? sabes toda la razón recordemos este momento en el que la precisión quirúrgica de Ricky Moreno interrumpió un argumento que bueno que ya estamos inaugurando este tipo de debate pero alguien que decidió usar el nombre del gobernador de Veracruz repartió despensas con promoción personalizada que eso no solamente es inmoral si quieres es ilegal estás violando el artículo 129 que no puedes hacer promoción personalizada fuera de los tiempos que se permite y sin escrúpulos es como si eres gobernador tienes la capacidad de poder llevar a X cantidad de gente de protección civil el ejército marina pedir apoyo ¿para qué haces esta mamarrachada de agarrar una asociación civil que se llama Yunete y que alguien de buenas a primeras dice voy a llevar este apoyo a la gente a ver eres gobernador tienes toda la hombre se espera que eso hagas tú en una situación de crisis como la de un sismo de este tamaño y no se esperaría eso de un senador y entonces llegamos al caso ¿cuál es la diferencia Antonio? ayúdame a ayudarte hoy estamos hablando en esta mesa por segunda ocasión en el día porque estuvimos en Econocharios en lo mismo discutiendo es cierto es el número uno en rating es el número uno en rating no te confundas y por cierto felicidades muchas gracias no sé si lo hemos platicado de esto pero bravo bravo entonces es increíble que estemos hablando ahora de lo que el senador Sue Robledo ha hecho porque puso un logo en una imagen de Whatsapp y en una lona de dos por uno que de veras el tamaño es de diez por diez y esa sea la agenda de discusión si el logo está chiquito ¿ya hace un cambio eso? o sea si no lo ponen está bien cuando el logo está chiquito o cuando roban poquito es diferente ¿de qué tamaño es el adecuado para que no sea algo inmoral? no no solo quiero que de qué tamaño es tu moralidad solo estoy dimensionando a ver ayúdame la pregunta de Jiotto es buena ¿de qué tamaño tiene que ser? ¿de qué tamaño tiene que ser? la pregunta de Jiotto es estupidísima claro que no o sea vas a descalificar las cosas porque te ponen un juicio en el que no puedes argumentar con explicaciones que no lo ponga que no lo ponga la ayuda yo no me abandero donando la cruz roja con mi imagen voy a seguir con Jiotto nomás déjame con el punto de Jiotto Jiotto se está diciendo algo muy cierto si es tan chiquito ¿para qué lo pones? ¿puedo contestar? sí muy sencillo muy sencillo porque la gente va a donar cuando se pone un nombre de ya sea una persona o una institución porque esta genera afinidad y confianza la gente no va a una dirección sin saber quién lo está haciendo por supuesto es el senador de la república tiene cinco años repartiendo esto otra vez ¿cuál es la diferencia? no es lo mismo ¿por qué no? se abre un centro de acopio en frente de su oficina de gestión en Tuxtla de donde él es representante porque es senador o sea ¿la dirección del centro de acopio es lo que valida la confianza de los ciudadanos? en frases de Andrés Manuel acepte la ayuda de SOE y después tenga con su voto ¿saben incluso por qué hicimos el trabajo de hacer unas despensas individuales? porque los refugios la ciudad la comunidad de Paredón y de Cuauhtémoc en Villaflores y en Tonala no hay refugios no hay centros de albergues que puedan recibir la ayuda que nos estamos teniendo y después distribuirla entonces decidimos hacer paquetes individuales para poder llevar 534 de estas que son más o menos tres toneladas de servicio estos paquetes familiares donde tienen servicios de primera necesidad y llevarlos directamente si me encuentran un solo paquete en el que traiga el nombre de SOE Robledo yo aquí públicamente renuncio nada más una pregunta las fotografías que se retuitearon donde está brandeados la lona y aparte los ¿cómo se llaman? flyers panfletos panfletos esos son photoshopeados y son falsos esos son reales eso es un mensaje de Whatsapp que se envió a los contactos en la Ciudad de México brandeados en las Lomas y en su Whatsapp su Twitter claro y en Tuxtla en el Parque Morelos que es como el parque cualquier parque que tenemos aquí y ya es para ser una lona que dice centro de acopio se está recibiendo este material ¿quién lo está haciendo? el senador Sue Robledo y a mí me tocó ver por Dios porque yo estuve atendiendo ese centro que la gente llegaba y decía este es el centro de acopio del senador afectar las cosas y mi visión Sue Robledo quiere ser gobernador de Chiapas sí por supuesto no es como mucha pero híjole que se me haría terrible yo creo que no es tan mala persona para aprovecharse de una tragedia brandear bolsas de veras te lo pregunto ¿cómo te estás aprovechando de una tragedia así? eres político haz la donación todos los políticos sacan raja política de cualquiera pero es que eso de raja política a ver hay una crisis nadie podía prever que iba a temblar de esta manera y tú como político que tienes el trabajo de representación pero también de gestión de recursos y de asegurar que en donde se necesita llegue la ayuda tú no lo estás haciendo ni con el gobierno ni con el ejército ni con la humanidad porque no lo puedes hacer y lo decides hacer con tu equipo brandeados o no brandeados o no qué bueno que yo eso te digo me da gusto que se haya puesto las pilas yo coincido contigo pocos son los políticos están en Chiapas haciendo algo no me gustó a mí definitivamente no me gustó que estuvieran brandeadas pero ese soy yo capaz de que la gente dice ay qué confianza me da que está brandeados vamos a otro tema si quieres no están brandeadas las despensas los políticos que fueron empáticos pusieron tweets o les valió dos kilos la tragedia Dios mío qué opinas de la respuesta de 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 Andrés Manuel claro ajá qué opinas a ver vamos a ver si esto y esto sí es importante decir hubo poca actividad alguien en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena escucha esto porque esto ya de veras tiene que ser ya por favor en serio de veras es que no es posible que aquí tengamos la vocería de Morena cada semana a ver adelante qué otro escosor les generó esta semana no no vamos a ver que hay que discutir no sobre todo son preguntas yo sí yo sí creo que tuvo una respuesta tardía Andrés Manuel en los tweets y lo dije claro de ocho horas después de esas vacaciones que se tomó mientras pasa lo de Monreal y se calma todo eso no está bien más allá de las vacaciones no son vacaciones 32 horas no reportan que se tomó para tuitear es cierto hace tardó ocho no se tardó treinta y dos si tuitea como habla por él si es justificado que se tardó tanto pero a ver qué esperaban de veras empatía madre yo siempre espero que tengan madre eso es como lo que yo espero de un poco ¿cómo te resulta tan ofensivo que no haya un tour de Andrés Manuel es el probable próximo presidente del país en el terremoto más grande y más más ¿cómo le dices mayor grados? de mayor intensidad desde 1932 de mayor intensidad desde 1932 si esperaba un poquito de madre perdóname esperaba un poco ¿me permites? por favor ¿qué significa tener madre? gracias es que parece que hay un escosor importante Andrés Manuel y cada cosa que no hace que tú quisieras ver en él y me parece increíble qué bueno que eres un crítico exigente un ciudadano constructivo qué bueno me gustaría mantener me gustaría mantener me gustaría mantener el dedo en este argumento ¿qué significa tener madre? ¿qué esperabas que Andrés Manuel hiciera? ya lo tradujo Jotz vergüenza ¿tú crees que Andrés Manuel es una persona que no siente el dolor de los mexicanos? pues parece que no al menos lo actúa mejor que Anaí está en Europa de veras Anaí por lo menos estaba en Chiapas este güey estaba en Europa y el país estaba cayendo tú sabes que nadie puede planear yo no creo que se tenía que regresar yo sí creo que no ni tampoco dijo va a tener que regresar si no va a mover escombros que se queda ahí en Europa no robándose el oxígeno de la gente yo soy asesor de Andrés yo sí me regreso y capitalizas cabrón estaba en Washington fue a Londres y capitaliza el señor mira cuando Andrés Manuel sea presidente imagínate Andrés Manuel yo sé que cuando este tipo de cosas sucedan otra vez voto por él y es más ni siquiera Andrés Manuel incluso ha habido veces pero si el Reforma habla de él o no sé qué entonces Isabel va a poner un tuit rápido pero si pasa una tragedia no así es su forma de manejar un país estás fuera del país hay una regla cuando estás fuera del país hay cierto entendimiento entre los políticos que lo que pasa en el país queda dentro del espacio de los medios y los políticos que ahí se quedan tú estás en otro espacio se hace con el presidente y se hace con cualquier otro es una suerte de cortesía el presidente Andrés Manuel no va a brevar como nunca lo ha hecho se regresó en el huracán claro es su obligación enrique Peña Nieto constitucional titular del poder ejecutivo en los 43 no se suspende en los 43 no andaba en China y esas son ah bueno pero yo ahí creo y sigo pensando que no era del ejecutivo y no creo que haya un no sé que me autoproclamo el señor no creo que haya un fenómeno natural más impredecible en la historia o sea en el universo de los fenómenos naturales que un sismo el huracán se prevé una suerte de negligencia se inmundó porque se rompió la presa bueno pues ahí tienes una responsabilidad política pero tembló literal se movió la tierra ¿quién planea? entonces Andrés Manuel estaba de vacaciones mientras tembló nuestros temas Andrés Manuel miserable de suero obledo ok un saludo para el senador de suero obledo y para Andrés Manuel un saludo para el senador de suero obledo que nos están escuchando en Chiapas me da mucho gusto yo también le mando un saludo a ver tengo un diseñador bien bueno que hace luego el tamaño que quiera Denise Dresser dice que Denise Dresser sí Denise Dresser dice que que prefiere tirar el dinero que dárselo al senado los senadores ¿cuál es Dresser? ¿la de Televisa o la Mer? la anciana ¿la anciana? si bueno es una anciana y Dresser es la Ah no Dresser no espera es una es un puso que preferiría tirar el dinero a donarlo al senado ni lo vas a tirar ve y llévalo personalmente hay muchas cosas que se necesitan además de despensas que son súper populistas ¿a tú le confías en darle dinero al senado? supongo que sí hace falta medicamentos y muchas otras cosas pero eso es el senador pero no es el senado sí eso sí es importante pero es parte no no pero qué el senado es una institución que me parece indigno me parece desfachatado eso es para que eres parte de algo que te parece indigno no pues para cambiarlo y transformarlo pues las cosas quedarte en la distancia y solamente acusar de que las cosas no son como quieres eso no sirve de nada si trabajas en un puesto indigno no mira la presidencia de la mesa directiva del senado el resto Cordero la tiene tuvo yo creo a bien decir hay que abrir un espacio para que la gente venga a donarlo lo que no hemos visto es que el nivel de confianza y desprestigio que tiene una institución antecede a cualquier cosa que ellos hagan entonces abrir una cuenta para que la gente vaya a donar al senado en vez de articular un grupo de senadores que pudieran donar parte de su dieta para decir ahí te va un varo para que entonces la Cruz Roja y especialistas y expertos y peritos en construcción ingenieros voluntarios gente que a eso se dedica puedan tener el financiamiento para poder llevarlo yo creo que la mesa directiva ahí no peca de ingenua Ricardo ¿tú crees que sí? ¿no confías en darle al senado? yo creo que el senado se equivocó en la forma porque si querían pasar la charola lo hubieran pasado a los senadores no al pueblo de México creo que fue un mal fondo es decir si hubiéramos dicho hicimos este fondo y este depósito a la Cruz Roja por parte del senado hubiera tenido un mejor alcance que pasarnos la charola o un senador que decide abrir un centro de acopio en su casa de gestión para llevar 534 despensas a personas que lo necesitan un saludo a senador por eso pero las despensas son algo populista hay muchas cosas que se necesitan hay medicamentos que se necesitan porque por eso hay que donar también dinero porque hay muchas cosas que no están dentro de esas despensas que a veces se tiran yo hice una pregunta y de hecho funciona porque en Chiapas a ver llegar a Tonalá se puede a eso voy o sea de Tuxla pues fuera de Chiapas y Amado lo sabe oigan nada más adiós Facebook muchas gracias por acompañarnos nos vemos mañana síganos en el 104.1 FM 1500 de AM nos pueden escuchar también en la página oficial de Radio Fórmula adiós Facebook oye nada más es de confianza radio México con hambre y con sed de justicia te ganamos la partida más chiquitos pero picosos radio confianza muchas gracias Calle te hace llamar como Calle de Hacha Calle de Hacha ¿qué ha pasado Calle? Calle muchas gracias por la pregunta confianza conocen a Peña Nieto conocen a Manuel la verdad te hará libre pero primero te hará la verdad te hará Gracias.